La mami viene solo así en el Vista Taito Quiero una que me cante como Jenny Aiko Una nota cabrona, fumo y quede saiko Estoy tan alto que la hueco como un mic Si saben como soy, no me den el mic Tanto dinero me tiene hecho en Fashion Night No quiero enfrentarme con la cuenta de banco Que tengo mil millones en la nube de Aiko Estoy en movimiento Estoy en movimiento Estoy en movimiento Demasiado ocupado, lo siento Estoy en movimiento Estoy en movimiento Estoy en movimiento Demasiado ocupado, lo siento En el país yo soy lado de la experiencia Somos Chile y maledismo con paciencia En Miami estoy haciendo diligencia Yo estoy en la clase, el reggaeton es pura ciencia Tu novia me hace servicio de inteligencia Con los tintes negros pero tengo transparencia Si me encuentro a la poli yo voy a fingir demencia Me siguen las modelos, ya mi bomba es una agencia Y la botella arriba que yo pago la vuelta Y el regga yo pago diez en alto cincuenta Si rap a caso lo versus en la tormenta Mi hermano no es mecánico pero tiene herramienta Mi disco lo versus en la venta No sé por lo cero, cero salto de la cuenta No mantenemos low y real como no venta No sé manejar pero no voy a comprar un tela Tengo la calle prendida y no soy vándalo Tengo un flow desde que era menor No me armemos un escándalo Ya tengo par de moli en el pantalón Estoy en movimiento Estoy en movimiento Estoy en movimiento Demasiado ocupado, lo siento Estoy en movimiento Estoy en movimiento Estoy en movimiento Estoy en movimiento Demasiado ocupado, lo siento Música